Buenos días. Caramba, qué gusto. Alvarito, muy buenos días. Fiorelita, también muy buenos días. Qué belleza de esta chica, qué hermosura. Realmente. ¿Cómo estás, Alvarito? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Bien? Sí, sí, tranquilo. Recuperando sueño para levantarse temprano. ¿Qué hay para arrancar esta semana, Guillermo? Bien, ¿para arrancar qué? ¿El carro? ¿Qué es esto? ¿Es un carro? ¿Con qué comenzamos? Se dice que arrancar, que se está arrancando. Don Alberto Yukibori aquí con nosotros en esta oportunidad. Buenos días, amigos de Ponte al Día. Saludos para Álvaro. Hoy comienzan las clases. Así que ya me imagino que tú irás a dar clases en algún colegio de asentamiento humano. Para eso es un profesor de asentamiento humano. Oiga, señor Fujimori, ¿a usted no le habían negado la laptop? No, pero es un pequeño regalo de Martín. De Martín. Me envía por lo bajo. Yo quiero un saludo también para Fiorelita. Ya también tienes que ir al colegio porque tú enseñas todo. No todo, no todo. Bien, se ha buscado usted otro abogado ahora. Otro abogado. Son un abogado para cada caso. O sea, me van a... Un buffet va a ser. Así otro abogado. ¿Puedo presentar a su abogado? Que venga mi moto al chavo. Que pase mi abogado. Que pase su abogado, Martín. Anda por rincones y se esconde en los cajones de la presa. No es el burrito esencial. No, no. Tranquilo. Pues salude usted, pues, Alvarito. ¿Lo conoce usted, Alvarito? Buenos días, Alvarito. ¿Cómo estás? Bueno, en primer lugar yo quiero decirle a Hugo Chávez. Me han contado que han bajado al segundo de la FARC. Yo mismo soy. ¿Me pueden llamar? ¿Cuál cosita me pueden llamar? Pero sí, aquí estoy. Soy de abogado, pues, del señor Fujimori. Quiero decirle... El señor es inocente, es inocente. Eso que han visto del periodista Jara. Todo es preparado, pues. A él me ha dado un libreto como panelista de todo el show. ¿Quién le dio eso? ¿Jarra? Periodista Jara. Jara, ya, ya. Como periodista de... Como panelista de todo el show me ha dado un libreto. Cualquier cosita, Alvaro Fiorella. Cualquier cosa. Visa, Martín, te da visa, pero al más allá, ya sabes. Alvaro Fiorella, muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana. Muy amable por estar con nosotros y por nuestra parte. Vamos a una pausa. Y se viene el juicio. Y se viene el juicio. No se lo pierdan con el juicio. Tremendo juicio. Todo acerca de los encuentros. El fútbol se vuelve más agresivo cada vez. Imágenes exclusivas. Y Chávez. Ah, Chávez. Hugo Chávez se declara la guerra. Ya realmente toda su fuerza en la frontera con Colombia. Y con que en el Perú se va a comprar útiles. Así es. Esto y mucho más con... Ponte al día con ATV. Vamos, Chávez. Se viene la negra zorrilla. Así es. Ya volvemos. Ya regresamos. Un aplauso. Un momento. Pon esa música muy aburrida. Estamos lunes. Pon algo más bonito, por favor. Eso. Ven para acá, Chino. Yo lo digo por sí. Anda por rincones y se esconde en los cajones de la presa que decidí la conseguir. Seguí. Si sigue así, yo se lo voy a decir. Que te cante ahí mi niña como goto. Cuando guiña, yo quisiera dar un beso chiquitín con un swing. Por aquí, por allí. Un beso chiquitín con un swing. Un beso chiquitín con un swing. Eres un diablo. No hay nada que hacer. Eres un diablo. Un momentito. Cualquier. Por si acaso soy Martin Rivas. No soy gargantita de risa y salsa haciendo de Gidebran. Va bien, está bien. Te felicito. Nakazaki, ya fuiste ya. Quítame un abrazo. Él es el que me... Bueno, oye, siéntate, oye, rudecito, hombre. Oye, me va a perdonar. Oye, Satanás. Oye, esto parece que Semana Santa estoy con mis dos raterazos de la vida. Oye, ¿cómo está, don Alberto? ¿Cómo está? Un gusto. Un gusto tremendo. Juez San Martín, ¿cómo está? Sí, sí. Estoy con la aponía que no puedo... ¿La aponía o la agonía? La agonía. ¿Qué tal? Cosa para... A mí no me vas a meter cachetadito. No, ven para acá. Ya te tengo chequeado. Sé toda tu ruta. Ya, ya, ya. Ya sé toda tu ruta. Oye, está un poco... Sé dónde vas a jugar la maquinita. Ya sé todo. Ya, ya, poca, se falda un poquito porque se veía... Hoy día, nuevamente, otro juicio más. Diez horas más sentado, durmiendo. Bueno, hoy día, lunes, pues, lunes, miércoles y viernes. ¿Qué está usted tomando? Mi agüita. Mi laptop. Acá nomás puedo tener laptop. Allá ni laptop con nada, nada. Pero este... ¿Cómo será de malo este, Martín? ¿Cómo será de malo que el otro día llegó agitado? ¿Qué te pasa? No, es que vengo de enterrar a mi suegra. Ah, se ha estado llorando mucho. No, no se dejaba la vieja. Ah, lo es. ¿Usted cree en la reencarnación? Por supuesto. Yo creo en la reencarnación. ¿Y qué le gustaría reencarnarse, por ejemplo? Por este... Mi descendencia china, yo quisiera reencarnarme en una rata. ¿Una rata? ¿Otra vez lo mismo o no? No, no, no. ¿Otra vez lo mismo o no? Yo le voy a contar cómo será de malo este. Pues un día... Kenji viene del colegio. Papá, papá, en el colegio me están insultando que tu papá es así. O sea, ya hijito le dijo, no te preocupes. Esto lo soluciono mañana. Ya, papá, pero que parece un accidente. Mira, Kenji. El otro día yo pasaba... Un día yo pasaba por su oficina, porque yo no lo conozco. Yo no lo conozco. Y de adentro se escuchaba conversando con la secretaria. Decía, ¿de quién son estos ojitos? No sé. ¿De quién son estos bracitos? No sé. ¿De quién son estas piernas? No sé. Y él le dijo, ya, secretario, agarre todo en una bolsa y arrójalo al mar. Es una basura. Vamos a ver estas imágenes. ¿De quién? De don Iva. Ustedes vamos a ver estas imágenes. No lo conozco. Yo no me acuerdo. Vamos a ver. Oye, Marti, en la entrevista tú lo echaste a Fujimori. Y ahora lo está defendiendo. Antes fue lo de antes. Ahora es otra cosa. El señor Jara me dio un libreto como panelista de Toy Show. Ah, mentirosí. Ahora va a ver el video como es la cosa. Mira. El chino no solo sabía de todo, sino que también nos daba entrenamiento. Nos enseñaba tiro al blanco. Disparen en la 100. Ese es Chuyman de Risas y Salsa. No necesariamente cuando digan chino se refieren a mí. ¿Cómo? Puede ser el chino bodeguero, el chino de Chifa, el chino Harakaki o Zawa. Mira Jara, hay algo que no entiendo aquí. ¿Cómo tengo que decir? ¿El chino me dijo o el chino lo hizo? Está todo muy claro. El señor Martín ha sido panelista de un tal show. Hay que ver cuánto le pagaron. Porque a ellos solamente les daban un adelanto. Si lloraban, era más. Con golpe era un sol más. Dicto sentencia. Soy inocente. Ahora por mi gran actuación, solo quiero un Oscar como Bardín. Vayan al colegio. Salud para mi nieta. Oye, Martín, no, realmente usted es un artista. En su entrevista con Jarra no dice usted esas cosas. Usted lo dice al chino. Espíjame un chico, bájame la voz, por favor. Yo hablo porque me da la gana, sí, chico. Mira, ya te tengo chequeado bien, ¿no? Ya sé dónde trabaja tu hijo Giancarlo. Ya sé en qué farmacia vas a comprar tu Viagra. Ya, ya, ya. Por favor, no te... Tengo que felicitar a Martín porque es el único que me ha arrancado una sonrisa en este mega archi juicio. No, sí, sí, lo he visto realmente. Me has reído, tranquilo, chino. El único día feliz que lo he visto. Amigos, ¿cómo los tengo dominados a todos? Los tengo dominados. Pues a Martín, aguanta, ¿qué tiene? Bájame la voz. Gamarra, oye, bájame la voz. Así soy yo. Y te voy a hacer reír. ¿Te cuento otro chiste? A ver, otro chiste. Dije que estaba Fujimori ahí. ¿Qué? ¿Ya era chiquito? ¿Y qué? Y le decía, papá, 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 ¿por qué cuando camino solo giro, solo estoy dando vueltas? Cállate la boca, si me sigues molestando, te clavo el otro pie. ¡Ve! ¡Aquí es bueno! Este me hace reír, me hace reír. ¿Y qué no se sabe otro? Yo, sí, cuál es el servicio de inteligencia. Una vez vino la inteligencia de Estados Unidos, de Rusia y la de Perú. Entonces, soltaron un conejo. A ver, ¿quién los cazaba más rápido? Ya, ya, ya. Soltaron un conejo en plena selva. La CIA va, plum, en cinco segundos, inmediatamente, tenían el conejo. ¡Qué rapidez! Soltaron otro conejo en la selva y la KGB de Rusia, plum, en 20 segundos, ping, le tocaba a Perú. Ahí salió Martin Rivas. Soltaron el conejo. Pasó 20 segundos, media hora, dos horas, cuatro horas, cinco horas. Después de un día apareció, este, apareció con un chancho, con un chancho. Y el chancho decía, soy un conejo, soy un conejo. Se hablar hasta los muertos. Ve, la cosa que nos está preocupando también es la cuestión de Hugo Chaveta. No es mi amigo, es un dictador. Es su amigo Hugo Chaveta. Hugo, aquí cosita, si murió el segundo de la falpa, pásame la voz. Yo puedo cambiar ahí. Ve, la cosa se ha puesto muy tensa. Pues, este, Hugo Chávez se está ganando un pleito que él no tiene nada que hacer. Y ha puesto toda su artillería en la frontera de Colombia. Y, aviones, 50.000 batallones. ¿Qué hace usted, Satanás? Está que me pica. Vamos a ver las declaraciones de Chávez y Uribe. Y de Chávez y Uribe. Ese Uribe es un concha le vale. Se ha metido al Ecuador a matar a uno de mis angelitos de la fara. Ecuador y Bolivia son mis dominios. Como presidente de Colombia, no le tengo miedo a Hugo Chila. Porque yo entré a Ecuador hablando con Correa. Y no hablo con las Sevillas. Ni mucho menos con los tirantes, chico. Oye, chicos, lo mataron al segundo. Se salcharon porque debió ser el primero. Entonces el primero iba a quedar tercero. Vayan a buscar el primero. Primero, ¿dónde estás? Estoy ocupado. Y te digo, Uribe, ya toda mi artillería está en la frontera. Porque en ustedes no hay que confiar. Tú eres doble cara como Montaño. Te ataco y me traigo una caleña. Un gol.